Señor mío, en la dicción de la palabra, Señor, en la expresión de sus textos, en los cánticos, Señor, y creemos, Señor, como está escrito, intruya al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará. Así que te damos gracias, Padre Podroso, por estos niños, por estas profesoras, Señor, bendíselas ricamente, te damos gracias por esta iglesia, por cada hermano, cada familia que está haciendo posible que sus hijos aprendan sus textos, Señor, y los puedan expresar, oh Dios. Gracias, Señor, por este pequeño cultito, Señor, lo abrimos en el nombre del Señor Jesucristo, rogándote, Dios mío, por aquellos que no pueden estar, que quisieran estar aquí, oh Dios, pero no pueden hacerlo, Dios. Ruego por ellos, Señor, ellos son tus hijos, ellos te aman tanto como nosotros te amamos, Señor, pero hemos caído en suerte de estar aquí, oh Dios, presente en esta hora, oh Dios. Por lo tanto, yo te pido una porción especial para aquellos que están vía YouTube, vía Zoom y vía Facebook, Señor, que sean enriquecidos con tu palabra, Señor, corra esta palabra a los lugares que va, oh Dios, Colombia, Argentina, Honduras, Señor, distintos países, Señor, por la gracia tuya, España mismo, Señor, donde verdaderamente están siendo bendecidos con esta tu palabra. Alcánzalos a todo, Dios, y creemos que no es un nuevo mensaje, sino que es el mismo mensaje que tú trajiste por boca de un profeta, oh Dios, y nosotros somos una continuación de esa profecía, Padre. Así que gracias, Señor, abrimos este servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia diga amén. Oh, aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Gálata, capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo número 23 y Juan, capítulo 16. Bendito sea Dios. Estamos contentos con el Señor. Aleluya. Gálata, capítulo 4, el versículo 1 y el versículo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Una Biblia por ahí, para la hermana María. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gálata, capítulo 4, versículo 1 y 2. Luego Salmo, capítulo 23. Y el Evangelio de San Juan. Amén. El capítulo 16. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 y 2. Lo leímos en el nombre del Señor Jesucristo juntos. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es el Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es el Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Última vez. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es el Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Salmo 23, el versículo 1. Estamos hablando del tutor. Y este es el tutor nuestro. Verso 1, lo leímos juntos, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y San Juan 16, hablando del tutor, fíjense quién es el tutor, el verso 13, lo leemos juntos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Padre Dios, estamos infinitamente agradecidos, Señor, por esta Tu Palabra, Señor, que hemos leído en esta hora, oh Dios, y queremos que Tú vengas en esta hora, mientras saludamos a los de Facebook, vía YouTube y vía Zoom también, oh Dios, que sean ricamente bendecidos. También nuestra hermana Cristina, que está con nosotros en esta hora, Padre, mientras le saludamos a todos los presentes, Señor, que están aquí en esta hora. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te invito a venir a este lugar, oh Dios, y pido permiso, Señor, para entrar a exhortar esta Tu Palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, y la novia diga amén, oh Aleluya. Gracias Padre, amén, tomen asiento santos, bendito sea el nombre del Señor. Estamos agradecidos de Dios por los cultos que ya han pasado, amén, he anotado los tres últimos cultos, amén, culto número uno, el título del mensaje fue, Efesianos, bajo la guianza y tutoría del Espíritu Santo, amén, Efesianos, una iglesia efesiana, la iglesia del último tiempo, amén, bajo la guianza, no bajo su guianza, no bajo su guianza, sino bajo la guianza y tutoría del Espíritu Santo, y culto número dos, dice, siguiendo la tutoría del Padre para adopción, o sea, un grupo de Efesianos, amén, hijo de Dios, amén, que van siguiendo la tutoría, la enseñanza, amén, de ese Padre, amén, para adopción, y número tres, una tutoría para un ministerio de adopción, o sea, amados creyentes, quienes son dirigidos, amén, por este tutor, y obediente al tutor, hermano, ellos van a tener un ministerio, amén, cuando ellos sean adoptados para la gloria del Señor, y el título de hoy día es, Efesianos, una tutoría del Espíritu Santo en el Atalaya, amén, bendito sea el nombre del Señor, creemos entonces que hay una tutoría del Espíritu Santo, amén, en el Atalaya, ahora, el Atalaya no es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, amén, tiene una obra en el Atalaya, y esa Atalaya lidia con un pueblo, para que ellos sean fielmente instruidos por la palabra de Dios, porque ellos van a tener un ministerio más adelante, así que tocando estos tres puntos, amén, punto número uno, amén, unos tres párrafos, amén, aquí hay muchas cosas sobresalientes, pero quise tomar unas tres, y donde nos dice que Él es el guía, amén, el tutor es el guía, amén, este tutor es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo, hermano, el tutor ha enviado a su ángel, yo Jesús, he enviado a mi ángel, y ese ángel ha venido, con la palabra de Dios, directamente de parte de Dios, el ángel no vino, para ponerse en ese lugar, sino que Dios lo puso en este lugar, y le damos gracia a Dios, que nosotros criaturas finitas, fuimos escogidos por Dios, para recibir a ese ángel de Dios, y nosotros sabemos que ese ángel de Dios, hermano, tiene la palabra, que estaba en la mente de Dios, los meros pensamientos de Elohim, hermano, estaban allí ocultos, en esa mente eterna de Dios, pero Dios no podía dejar caer esos pensamientos, a menos que tuviera terrenos preparados de antemano por Dios, y creemos que nosotros, somos terrenos preparados de antemano por Dios, y la gracia de Dios, permitió poner en nosotros, ese pequeño botón de luz, para que cuando la palabra de Dios viniera, hiciéramos contacto con ese ángel, y al recibir la palabra del ángel, pues estamos recibiendo la palabra de Dios, y estamos recibiendo los meros pensamientos, que estaban en la mente de Dios, esos meros pensamientos, fueron convertidos en palabras, y esas palabras fueron expresadas, y cuando el pueblo de Dios recibe esas palabras, recibe los meros pensamientos, que estaban en la mente de Dios, Aleluya, dicen amén los creyentes, entonces esa palabra, ha venido directamente del Padre, para introducirnos a nosotros, en la tierra del Espíritu Santo, porque para nosotros los creyentes, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, hay una tierra de gloria, este no es nuestro mundo, esta no es nuestra vida, esta es una casa de pestilencia, pero hay una tierra de gloria, donde no habrá enfermedad, donde no habrán dolores, donde no habrá envidia, donde no habrá pelea, donde no habrá chisme, donde todo será positivo, donde yo y ustedes, tendremos de 18 a 22 años, Aleluya, así que este Espíritu Santo, hermano lo está metiendo a nosotros, en esa tierra de gloria, amén, ese Espíritu Santo, es un guía, y dijimos que un guía, es un ser espiritual, es un ser accionado por Dios, para enseñar a la gente, a que yo alcance las promesas, así que le damos gracias a Dios, hermano por ese guía, por ese ser accionado por Dios, para que nosotros, podamos alcanzar las promesas, Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, Aleluya, así que le damos gracias a Dios, hermano porque sabemos, y decimos en ese culto, que usted no puede guiarse, a sí mismo, hacia la tierra de gloria, vosotros, nunca habéis caminado, este camino antes, yo nunca, he caminado este camino antes, entonces yo en este camino, yo necesito un guía, y dijimos en el primer culto, amén, ahora porque necesitamos un guía, porque este camino, no lo conocemos, amén, ahora, el otro camino, hermano ustedes lo conocen, aquí usted no necesita, que alguien le enseñe a robar, que alguien le enseñe a mentir, que alguien le enseñe a pelear, que alguien le enseñe a ser sismoso, amén, esas cosas, se aprenden fácilmente, esas cosas, no tienen oposición del diablo, así que es fácil aprender, esas cosas, porque no hay, una oposición del diablo, así que se aprende fácilmente, a veces dijimos, amén, los niños no mienten, pero hemos encontrado, que también los niños mienten, y hemos encontrado también, que también los niños son suspicaces, y hemos encontrado, que también, hermano, hay pecado, en un niño, amén, aunque ellos son inocentes, porque ellos pueden estar peleando ahora, y después olvidarse, pero si ellos hermano, pueden hacer cosas malas, amén, porque usted, no necesita enseñarle, algo a alguien, para que haga lo malo, el profeta de Dios dice, hermano, Jampiero, usted puede tener un niño, dice el profeta de Dios, usted enseñe a comer, usted vístalo, usted cuídelo, y solito, él irá al mal, usted no tiene que enseñarle al niño, a mentir, usted no tiene que enseñarle al niño, a hacer lo malo, solito, lo va a ir a hacer, y por qué va a hacer el mal solito, hermano, porque en pecado, me concibió mi madre, en la escritura, ese que vinimos al mundo, hablando mentira, pues entonces, no hay nada que enseñarle al niño, para que haga lo malo, él puede mentir, él puede robar, es algo fácil, es como comer pan, hermano, aunque no tenga dientes un niño, el pan lo puede chupar, hermano, y se lo puede comer igual, usted le pasa un pan, y usted dice, pero cómo, se comió el pan, y usted la levanta, la saca a la niña, para ver dónde dejó el pan, y no, el pan ya está engullido, ¿por qué? porque es facilito, entonces, para practicar el pecado, usted no tiene que ser enseñado, usted solito, lo va a hacer, amén, así que, hermano, esas cosas, vienen con ustedes, amén, es muy fácil hacerlas, pero para las cosas espirituales, necesitamos un tutor, para las cosas espirituales, necesitamos un guía, aleluya, y sabemos que cuando este hijo, nacía en la antigüedad, dice que el padre, le asignaba un tutor, ahora el hijo era criado, bajo un maestro, bajo un instructor, y cuando ese niño nacía, él ya llegaba a ser hijo, era hijo de la familia, o sea, nació de Dios, es hijo de Dios, nacido en la familia, pero aunque era nacido en la familia, él necesitaba un tutor, él necesitaba un enseñador, él necesitaba a alguien que lo guiara, porque el negocio del padre era tan grande, que él no tenía tiempo para enseñar al hijo, él no tenía tiempo para guiar al hijo, pero entonces le buscaba el mejor tutor, él le buscaba el mejor enseñador, alguien de prestigio, y viendo Dios, que no, hermano, había nadie mejor para criarlo a usted, nos puso al Espíritu Santo de Dios, aleluya, hermano, ese es el mejor tutor, que nosotros pudimos, haber recibido de parte de Dios, porque ese tutor es leal, ese tutor es honesto, ese tutor, hermano, no, hermano, si tiene que reportar que usted es negativo, él lo va a reportar, si tiene que reportar que usted es positivo, hermano, él es insobornable, él dice directamente la verdad, porque es el Espíritu de verdad, y el Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad, así que entonces, hermano, él era criado bajo un maestro, un instructor, y cuando nacía ese hijo, entonces, llegaba el momento en que él ya era hijo, nacía en la familia, era un hijo, pero necesitaba un instructor, punto número dos, Dios nos mandó un entrenamiento, amén, un duro entrenamiento, bajo una tutela, el Espíritu Santo, es el tutor, que ha venido, para llevarnos a nosotros, en una caminata, de obediencia absoluta a la palabra, no una obediencia parcial, hasta donde su denominación lo permite, o hasta donde su mente lo permite, sino una obediencia total, y absoluta a la palabra, porque obediencia total, absoluta a la palabra, nos da derecho a la señal, así que, amados creyentes, no significa solamente leer la escritura, porque el tutor, no está solo empeñado, en enseñarte la Biblia, no está solamente empeñado, en que tú conozcas el mensaje, el tutor está empeñado, es que ustedes conozcan, al autor de la Biblia, ese tutor es el Espíritu Santo, ahora de que le sirve a usted, dormir con un diccionario, amén, conocer todo el significado de las palabras, la hermenéutica de cada palabra, y el léxico de cada palabra, si usted no conoce al autor, si usted no conoce al Señor Jesucristo, de que le sirve a usted, conocer la Biblia, conocer el mensaje, si usted no conoce, el gran sacrificio, magno del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, de que le sirve a usted, conocer los foñetos, y conocer la cinta, hermano, si usted no sabe, lo que significa, ser molido por nosotros, amén, quizás, mucha gente tiene una cosa parcial, y ponen a Jesucristo, colgado en una cruz, con una carita de losa, con un ojito azul, y otro lo pone con ojito verde, lo pone muy bonito allí en esa cruz, amén, pero la escritura dice, que Él fue molido por nosotros, amén, sabe lo que significa molido, a mí me ha tocado con Kendri, a veces picar canes molidas, hermano, es una cosa, hermano, es terrible, amén, algo que fue molido por nosotros, aunque la escritura dice, que ningún hueso fue quebrantado, pero los latigazos, le llegaban por la espalda, los latigazos le llegaban por el pecho, hermano, los latigazos, hermano, pasaban por allí, le arrancaban, hermano, con esas garras allí, hermano, los golpes, hermano, la carne viva, golpes en la cara, golpes por allí, le arrancaban, hermano, la barba, a manos llenas, y de qué le sirve a ustedes, hermano, conocer la Biblia, conocer el mensaje, y no saber lo que significa ese sacrificio, entonces no es tanto conocimiento que tengas de la Biblia, no es tanto conocimiento que tengas del mensaje, sino lo importante es hasta qué grado vive el autor de la Biblia en su vida, eso es lo importante, no es conocer la Biblia, sino hasta qué grado vive el autor de la Biblia en ti, bendito sea el nombre del Señor, entonces el Dios de los cielos, hermano, no quiere que usted tenga una obediencia parcial, hasta donde su conveniencia, hermano, le es favorable, amén, porque este mensaje, muchas veces no nos favorece, y muchas veces tenemos que decir la verdad, aún cuando nos perjudica, pero ustedes digan la verdad, no importa que les perjudique, entonces no es una obediencia, hermano, parcial, sino una obediencia total y absoluta a la palabra de Dios, la que nos da derecho a, quiere decir que no es solo, hermano, escuchar y obedecer allí, sino que total, hermano, para darle derecho a, que es la señal del Espíritu Santo de Dios, ahora por medio de la enseñanza de la palabra, Dios nos envió a su ángel, el profeta de Dios, y él trajo, hermano, la revelación del conocimiento que estaba en el mensaje, y usted, hermano, Pablo, amén, usted, hermano José, conocimos los misterios a través de oír la voz del mensajero, y usted sabe que ahí hay un amplio conocimiento, amén, allí están las armas encarceladas, allí está, hermano, la vida de Sansón, allí está la vida de Noé, allí está la vida de Moisés, allí están los grandes misterios descifrados, que usted los puede conocer a través del conocimiento, porque un profeta trajo la revelación de la palabra, y nos hemos instruido, y hemos tenido una etapa de mucho conocimiento, hermano, y podemos pararnos con un bautista, con un luterano, con un huerleriano, con solo Jesús, con el testigo Jehová, hermano, y podemos pararnos allí con esa Biblia, y no habrá quien le haga oposición, ¿por qué? hermano, porque allí está la revelación completa de la palabra, y entonces hay un amplio conocimiento, pero todo ese conocimiento, tiene que ser revelado, porque usted con el mucho conocimiento, puede ser un cabeza caliente, que no le caiga un sombrero, o un gorro mexicano, amén, ¿por qué? porque el mucho conocimiento, hace a mucha gente cabeza caliente, usted sabía hermano, que la mucha ciencia, hermano, causa dolor, por la mucha ciencia, usted se hace muchos problemas, amén, por la ciencia, usted puede, me decía mi esposa, hijo, no podemos tener una botella de agua, ahí encima del velador, porque las bacterias se ponen allí, y el médico dice por acá, que usted tiene que tener agua, tomar en la noche, tiene que hacer esto, hermano, el mucho conocimiento, causa dolor, entonces ya no habría que comer, no puede comer una manzana, no puede comer esto, no puede comer acá, porque si come mucho verde, o mucho de esto, la ciencia le dice que es malo, entonces vivimos bajo la gracia de Dios, bendito sea el nombre del Señor, ahora quiero decir una cosa, bajo una revelación, de una etapa de conocimiento, un misterio, fue revelado, y estaba prometido, que por medio de una revelación, amén, no por medio de un conocimiento, hermano, siete truenos, tronarían desde el cielo, amén, y entonces cuando estos truenos, comenzaron a sonar, algo abrió la mente suya, algo abrió mi mente, algo despertó en usted, cuando estos truenos sonaron, usted se dio cuenta, que era eterno, usted se dio cuenta, hermana Cristina, que no era una ciudadana común, silena, sino que usted venía del cielo, sino que usted, hermana María, venía de lo alto, pero si esos truenos, la vida de esos truenos, la vida de ese mensaje, el séptimo sello, usted todavía estaría pensando, soy una chilena, voy a agarrar una guitarra, le voy a poner una cintita, y voy a decir Chile para Cristo, y ahora yo sé, que no es Chile para Cristo, sino los predestinados, para Cristo, le dan gracias al Padre Celestial, y entonces, gracias a esa revelación, nosotros supimos ahora, cuando Jenny, Germany llegó a la iglesia, era una niña pequeña, no tenía conocimiento, estas cosas, amén, y usted también, cuando llegó, no tenía conocimiento, estas cosas, usted no sabía nada de esto, amén, usted no sabía, que era eterna, en Dios, yo no lo sabía, para qué le voy a decir, yo como el mentiroso, que dijo, que mientras él estaba, fumándose, un cigarrillo, de marihuana en la esquina, Dios le reveló los truenos, yo no puedo decir, una mentira semejante, yo lo único, que tengo que decirle, que cuando llegué aquí, yo no conocía, nada de estas cosas, para mí, esto era un misterio, amén, cuando vi eso gráfico, amén, para mí, esto eran misterios, amén, yo no sabía, qué significaban, amén, pero el Espíritu Santo, por medio de la palabra, me fue revelando a mí, ahora quizás, no tenga usted, un conocimiento amplio, de esos gráficos, pero lo importante, que usted sepa, que es una hija de Dios, mananaure, salimos de Dios, y a Dios vamos a regresar otra vez, es verdad hermano Alarcón, salimos de arriba hermano Juanito, y volveremos otra vez, amén, porque fuimos enviados por Dios, para venir a la tierra, y pisarle la cabeza al diablo, oh aleluya, aleluya, entonces hoy día tenemos, gracias a esta revelación, una fe de rastro, porque oímos, que estos siete truenos, sonaron, o tronaron, desde la eternidad, amén, así que le damos gracias a Dios, que por medio de este séptimo, ángel, de este ángel celestial, de este ángel, que nunca habíamos escuchado nada, de este ángel, que nos habló, y nos dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, lo que el Espíritu, le dice a la iglesia, porque sabemos que Dios, habló por los patriarcas, habló por los profetas, habló por los hombres de Dios, y cuando hermano, apareció el Mesías, él habló por el Mesías, y ese Mesías, hermano, de ahí vinieron los apóstoles, y después de los apóstoles, aparecieron siete estrellas, siete ángeles, que fueron destinados, para siete edades en la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, y ahora supimos nosotros, que ustedes y yo, teníamos que recibir un ángel, teníamos que recibir una estrella, porque la estrella, nos indicaría el camino, nos indicaría el camino, a donde estaba el Mesías, oh, le da gracia a usted a Dios, por esta estrella, le da gracia a Dios, por esa estrella, porque esa estrella, le indicó el camino a usted, hermano, donde está el Mesías, y ahora cuando estos truenos, comenzarán a ser declarados, Dios baja con un misterio, revelado para usted, mostrándole a usted, las cosas que han de suceder pronto, amén, en este tiempo final, porque la voz es, sube acá, sale de la carne, entre lugares celestiales, y te mostraré, las cosas que han de suceder, el mismo Señor, nos está preparando con esa palabra, esa palabra que más tarde, se hará carne en nosotros, y seremos transformados, para ser llevados al cielo, comillas, al cielo, porque creemos que esa transformación, nos sacará por un breve momento, para una cena de las bodas, hermano, para estar allí, hermano, en una luna de miel, y después volveremos aquí, cuando haya tierra nueva, y cielo nuevo, ¿lo crees iglesia? Entonces, en el tercer punto, amén, allí nos habla de la tercera etapa, amén, la tercera etapa del ministerio del profeta, y allí nos enseña que el ángel fuerte, apocalipsis 10, amén, desciende, el cual es el ángel del pasto, y ruge como un león, y siete truenos emitieron sus voces, que eran siete voces misteriosas de trueno, ahora, ¿cómo oiremos, esa voz de los truenos? ¿Cómo oiremos esa palabra? Espíritu Santo nos enseñó, que por medio de un mensajero terrenal, y apocalipsis 10, recibe el misterio revelado, el misterio que estaba oculto, amén, que estaba en las manos del ángel fuerte, es el libro, que ahora estaba abierto, lo recibe, apocalipsis 10, y usted y yo sabemos, que en el apocalipsis dio siete, ahora cuando dice apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él toque la trompeta, el misterio se consumará, entonces si el misterio no está consumado, quiere decir entonces, que usted no ha recibido, al séptimo mensajero, pero cuando la voz del séptimo ángel truene, el misterio se acaba, el misterio termina, amén, en francés diría, c'est fini, aleluya, en inglés te diría, ten end, final, se acabó, porque usted recibe, el misterio, por medio del lado final, el mensaje de posición inscrito dijimos, que este libro, no es dirigido, a un mensaje de enseñanza evangelística, cuando hablamos de este misterio, no es, un mensaje evangelístico, así que, él dice, yo no toco esto en estos campos, si usted se da cuenta, estoy repitiendo el culto último, amén, dice, porque esto estaba dirigido, a los santos y fieles, y la herencia, para esvesiano, es para santos y fieles, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, no por voluntad de hombre, porque más adelante veremos, que cuando ellos vieron, que no estaba, los doce apóstoles, pues ellos eligieron a alguien, pero este alguien, que está aquí, no lo eligió la iglesia, este ángel, lo eligió Dios, y Pablo dice, Pablo dice, apóstol, por Jesucristo, dice, a los santos, y fieles, esto no es para infieles, a los gálatas, le tiene que decir, gálatas insensatos, hasta cuando, comenzaste en el espíritu, alabaste a Dios, bendeciste a Dios, y ahora te atornillas, ahora estás en la carne, amén, tan necio, es hoy, comenzando el espíritu, y acabáis la carne, pero Pablo, a los efesios, le dice, a los santos y fieles, amén, bendito siendo, y dice, a aquellos que habiendo sido, predestinados, preordenados, yo estoy aquí, porque Dios lo decretó, que está aquí hermano, porque Dios lo decretó, y por eso podemos levantar manos, porque hemos sido predestinados, pero fíjense lo que dice, que esto es para los santos y fieles, esto está hermano, dirigido, a aquellos que han sido preservados, y el hermano Kendrick, en su conocimiento, él trabajaba con cecinas, y él trabajaba con ciertos, con ciertos ingredientes, y ellos para poder conservar allí, o para llevarlo a cierta cosa, ellos tenían que ser los ciertos ingredientes, y yo hablé acerca de, de la fabricación del picle, y estaba pensando hermano Kendrick, que es imposible que usaran el metabisulfito, porque el metabisulfito, es para conservarle el color, entonces, él le echaba un elemento, ¿cómo se llamaba? Se llamaba fosfato, y era para hacer que el jamón se viera rojito, porque si no le echaban fosfato, se veía franco, se veía blanco, entonces, ellos le echaban eso, pero si ellos le hubiesen echado, metabisulfito, el jamón se hubiera visto blanco, sería enemigo, del proyecto que ellos tenían, entonces yo pensé, mientras mi hermano estaba escuchando la palabra, yo pensé nomás, no dije que así sea, estaría razonando mi hermano, mientras yo hablaba, con respecto al metabisulfito, y con respecto al benzoato, porque el benzoato, es para conservar, usted ve algunas bebidas, que dice que tiene benzoato, ellos le echan cierta cantidad, para que se conserve el color, o sea, quiero decir, el gusto, y el agua en la botella, no se decomponga, ¿ves? Pero el metabisulfito, es para mantener el color, entonces, si yo he hecho ají, amene, escabeche, para que quede amarillo, tengo que echarle un color vegetal amarillo, no mucho, porque ya el elemento es amarillo, y luego bisulfito, para que se mantenga el color allí, ¿ves? Son ciertos elementos, quizás mi hermano no conocía, el nombre del que yo usaba, por lo importante, es que no estemos razonando la palabra, y quizás usted no entienda, lo que yo estoy diciendo ahora, pero quiero decirle una cosa, el Dios de los cielos, le está echando a usted, cierto elemento, para conservarlo, ¿ves? Hermano José, ya no debiera tener ni fuerza, para alabar a Dios, ni fuerza para bendecir a Dios, porque él me conoce hace años, treinta y tantos años, escuchando al hermano Carlos, ya no debiera ni adorar a Dios, ya no debiera ni lealtar la mano, ya conozco en memoria, por donde va, pero sin embargo, Dios le puso a él, cierto conservante, para que se mantuviera, fresquito, como una lezuga, dicen amén, los que aman a Dios, y entonces Pablo está diciendo, amén, que esto es para los santos, aquellos que han sido preservados, amén, o sea, para ser preservado, usted necesita un alimento especial, amén, y dice que están, y que están llenos, y han sido puestos aparte, y que están en el Espíritu Santo, ya en la tierra de Canaán, y usted dice hermano Cañete, usted está en la tierra de Canaán, y como yo veo todavía pecado, como yo veo todavía maldad, porque quiero decirte una cosa, cuando ellos entraron a esa tierra prometida de Canaán, allí habían gigantes, allí habían problemas, allí habían batallas, y si allí habían batallas, aquí también hay batallas, porque en el único lugar, que no tendremos batallas, es en esa tierra de gloria, Dios te bendiga hermano Juanito, aleluya, aleluya, entonces esto, es para creyentes, y allí hablamos de una tutela, que es una relación, entre el pupilo, y el tutor, hermana Cristina, una tutela, es como un profesor, amén, que ahí hay una relación, entre el pupilo, que es el alumno, y el enseñador, pues entonces, una tutela, es una relación, entre el pupilo, y el tutor, y sabemos que hay una diferencia grande, porque de acuerdo a lo que leímos aquí en Galatas, dice que los puso en manos de, tutores y curadores, añade tutores y curadores, pues entonces Dios nos enseñó, para que el día de mañana no se le escape, la diferencia entre tutela y curatela, amén, y dijimos que la tutela, era aplicada a un miembro de la familia, o a alguna persona, hermano, que el padre quisiera poder adoptar, amén, podía ser de la familia, o podía no ser de la familia, amén, entonces, vimos esta diferencia, entre tutela y curatela, entonces la tutela, es para cuando el niño era pequeño, amén, como leímos ahí, mientras el niño es pequeño, nada difiere con el esclavo, entonces, a él, al niño pequeño, se le pone, que hermano, un tutor, pero el curador, no es para un niño pequeño, el curador es para alguien que tiene capacidades, es para uno grande, el tutor, el curador es para una persona, hermano, que por causa de los problemas mentales, o de su insanía, no es capaz todavía de ministrar la herencia, entonces la herencia, es puesta sobre curadores, y sobre hermano, una tutela, una tutela y curadores, y en ambos casos, era para una herencia, y si hablamos de que usted y yo, vamos a recibir nuestra herencia, a recibir esa tierra de gloria, y si usted es un prestinado, hermano, usted tiene un tutor, o tiene un curador, pero en ambos casos, es para que usted y yo, recibamos la herencia, aleluya, dicen amén, entonces, la curatela, es para aquel que hermano, no era capaz por ser niño, mientras que el sometido en la curatela, es capaz, pero requiere de un complemento de capacidad, entonces cuando ellos, eran incapaces, eran sometidos a tutela y curatela, ahora sabemos que Dios, tiene hermano, un enseñador para nosotros, y quiero decirle, todo hombre, ha tenido un enseñador, el profeta nos habla aquí, de un hombre llamado Pablo, y dice que Pablo tenía, las enseñanzas de Gamaliel, y Gamaliel era un hombre muy sabio, y usted sabe, cuando apareció el Mesías, cuando apareció este hombre, llamado Jesús, y él comenzó a hacer, no él, sino la gente, por el conocimiento que estaba en él, comenzó a hacer mucho alboroto, o alboroso, como quiera poner la palabra, amén, y la gente comenzó, hermano, a hacer grandes cosas, y mucha gente seguía a Jesús, y comenzó a hacerse un gran alboroto, y entonces vino, este hombre Gamaliel, cuando los hombres de la ley, querían tomar cartas, y eliminar eso, le dijo, no hagáis tal cosa, no os metáis en eso, porque si esto no es de Dios, solo se va a desvanecer, solito se va a desvanecer, pero si es de Dios, te puedes encontrar altercando, y peleando con Dios, bendito sea Dios, yo me acuerdo que cuando esto comenzó, esta obra comenzó, por ningún lado yo tenía pinta de pastor, era imposible ser un pastor, en ese tiempo estaba el hermano Flores, y con quien conversé, y estaba el hermano Peralta, amén, que ya era el ministro antes que yo, y conversé con ellos, y me dio la dirección compañerismo, y está puesto ahí en internet, no puede ser desmentido, y pues entonces cuando yo salí, no había manera, de que yo fuera, un siervo de Dios, y pues algunos dijeron, con el tiempo eso se va a desvanecer, y Dios agarró este lugarcito, y este lugarcito era como un antro de delincuentes, y hermano, y en este lugarcito comenzamos a predicar, amén, antes anteriormente allá donde Ricardo, la casa de Ricardo, y como era un hogar, pues decidimos hacer un lugarcito para adorar, amén, porque lo otro era hermano, un lugar para tener una casa, y a mí me gusta adorar en un lugar donde se dedique para Dios, y entonces no teníamos como, yo era un salvaje, hermano, si usted tenía una mosquita en el hombro, hermano, yo, me pegaba, para sacarle la mosca, claro, ese era yo, tosco, y usted dice, hermano Carlos, pero yo todavía lo veo tosco, sí, pero como antes no, claro, porque yo le veía algo ahí, algo malo a usted, hermano, quizás podía tomar un martillo, para pegarle, para matarle la mosca, yo hoy en día puedo hacerle llamas despacito, porque es una mosca, pero al principio uno parte salvaje, o uno piensa que lo está haciendo todo muy bien, y no tiene idea, hermano, que hay muchas cosas que verdaderamente competen al legalismo, y que competen algunas al extremismo, y que nosotros debemos buscar la línea del centro, pero no teníamos como llegar hasta esta edad, hermano, 1986, a 2020, han pasado muchos años, han pasado muchas aguas por este puente, y todavía estamos de pie por la gracia de Dios, y ninguno de los ministros, de ambos ministros, o de ministros nuevos, pueden hablar mal de este ministerio, si pueden hablar de mi hijo, pueden hablar de mi hija, pueden hablar de ti, pueden hablar de usted, pero este ministerio no está fisurado, ahora pueden decir que soy pelado, y no es mentira, pueden decir que soy un poquito gordo, y no es mentira, también eso es correcto, pero soy así, ¿qué le voy a hacer? Pero no pueden hablar que esto, hermano, ha caído en mentiras, en chismes, en cagüines, en veleidades, que le hemos robado un alma a alguien, no lo hemos metido en la vida de los ministerios, Dios nos ha dado lo que Él ha querido darnos, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá, y lo que viene a mí, yo no lo he hecho afuera, alabado sea Dios, entonces, hermano, sabía en su corazón, este hombre sabía en su corazón, y este hombre es sabio, y dijo, no, no, no pongamos eso en nuestras manos, amén, porque si eso no es de Dios, se desvanecerá, pero si es de Dios, no se encontraríamos peleando con Dios, ven, Pablo, amén, era un hombre que había tenido buena enseñanza, y el profeta dice, Pablo había salido de la tutoría, de este hombre, ven, Pablo tenía un tutor, y ese tutor lo enseñaba a él, y Pablo había salido ahora, de la tutoría de ese hombre, y Dios sabía, que Pablo era un gran maestro, y aunque él perseguía a los cristianos, amén, él sabía lo que había en el corazón de Pablo, y él sabía que Pablo era, uno de corazón honesto, y sabemos que él estaba persiguiendo a la iglesia, y que él iba tras ellos, los arrestaba, y luego hacía que los asesinaran, y ahora tomaremos esta pequeña base, de lo que era Pablo, porque nosotros sabemos, que Judas cayó por transgresión, cayó por amor al dinero, por amor al dinero, y la vanidad de la vida, y hay muchos creyentes, que son como Judas, por el dinero, o por la vanidad de la vida, caen de la gracia de Dios, y este hombre cayó a la gracia de Dios, y se fue a su lugar, y escúchame, este hombre tenía el nombre en el libro de la vida, pero fue borrado, y fue a parar a su lugar, ahora, los discípulos, dijeron, bueno debemos ser doce, porque doce, significa fundamento, y somos once, y hablaron con la iglesia, y la iglesia con toda su unidad, con toda su dignidad, y su poder, estaba millones de millas, de lejos de la verdadera visión, de como debería de ser un apóstol, y entonces que hizo la iglesia, sabemos que la iglesia hizo suerte, y escogieron a un hombre llamado Matías, ya lo sabemos, y agarraron a Matías, lo escogieron, y lo metieron en los doce, y dijeron, ya estamos completos, entonces, él fue añadido a los once, para completar el número de los doce, pero él, él no hizo nada, esa fue la única vez, que el nombre de él fue mencionado en la escritura, usted no haya nunca más Matías, me haya hablando a mí, haya hablando al profeta, haya hablando a los apóstoles, haya hablando a todo hombre, amén, que cuando la iglesia hace una mala decisión, amén, lo haya hablando del hombre llamado Matías, pero en la Biblia, es la única vez, que se nombre el nombre de Matías, él no hizo nada, amén, esa era la iglesia, haciendo su elección, nada más que la iglesia, amén, ahora fíjese, regresando al mensaje de la tutoría, sabemos que el padre, está, siendo, un gran hombre de negocio, él, no tenía tiempo, para enseñar al bebé, y en aquellos días, dice profeta, no habían escuelas bíblicas, no existía nada de eso, así que se adquiría un tutor, o un curandero, dependiendo el caso, fíjese lo que dice, un tutor, o un curandero, dependiendo el caso, amén, si había insanía, o si era porque era niño, en ambos casos era incapacidad, pues entonces dependiendo el caso, este lo criaba, y lo instruía, pero si este hijo probaba a ser el hijo correcto, entonces la escritura, que se hacía una ceremonia, y sacaban al muchacho a la calle, le ponían un manto blanco sobre él, y ellos lo ponían en un tablado, digamos así, una tarima en nuestro lenguaje, o lo ponían sobre una altura, lo ponían en un tablado, aleluya, para que toda la ciudad lo pudiera ver, antiguamente, la policía nuestra, tenía un estradito de tabla, no sé si acuerdan los hermanos antiguos, había un estradito de tabla, y ellos se ponían ahí, y ellos dirigían, amén, el asunto, y se daba vuelta así, en ese estradito, el policía, hoy en día la ciencia avanzada, hay dinero, entonces ponen un semáforo allí, entonces sacan la mano de obra humana, pero hermano, una tarima era, para que los demás lo pudieran ver, amén, para que supieran, que allí estaba el que estaba indicando, si pasaban o no pasaban, ahora, esta tarima, era puesto para que el niño, hermano, lo viera toda la ciudad, y entonces hacía una fiesta, y había un gran jubileo, era una ceremonia de adopción, y él entonces adoptó, a su propio hijo, aunque era su hijo, ahora lo adoptó, para meterlo, en el negocio del padre, y cuando su hijo nació, hablando de Jesús, él permitió, que él pasara sus 30 años, entonces probándolo, y examinándolo, amén, eso en fin, para Jesús fue una dura prueba, y cuando él vio que su hijo, amén, estaba metido en los negocios del padre, él tomó tres testigos, tomó a Pedro, tomó a Juan, tomó a Jacob, y vino una voz del cielo, que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oír, entonces cuando hay una adopción, mi hermano, cuando hay una adopción, Dios hermano, hace una ceremonia, amén, para poner esa persona, en la colocación del negocio del padre, entonces esa adopción, es para ponerlo a él, a él oír, pues nosotros sabemos, que Dios tomó un profeta, lo subió a una constelación, de siete ángeles, hermano, y entonces, él lo adoptó a él, y ese para nosotros es, a él oír, por eso que las denominaciones, no tienen idea, las denominaciones, no tienen idea, porque oímos, a este hombre, llamado William Branham, si ese hombre, llamado William Branham, es como cualquier hombre, pero para nosotros, es un hombre especial, porque fue un hombre adoptado, y cada palabra, que habló él, debe ser oída por mí, aleluya, y no solamente es oída, sino que es aceptada también, y le damos gracias a Dios, por la adopción de ese hombre, pero si nos quedamos allí, siempre vamos a tener que mirar para atrás, pero recuerden, Dios terminó la obra con su hombre, si hermano Juanito, la terminó, si esto yo lo digo, quizá en algún país por allí, hermano, le pelo los cables de la cabeza, mucho, vemos que Dios terminó la obra, con el profeta, y cuando Dios termina la obra, con un hombre, se lo lleva, ¿verdad? pero esa obra, hermano, no estaba completada todavía, porque faltábamos nosotros, después de un profeta, tiene que venir un ministerio quíntuple, y entonces, ahora un ministerio quíntuple, hermano, tiene que seguir, la tutela del padre, amén, el tutor que Dios le dio, y cuando ese tutor, mi hermano, verdaderamente hermano, ve que ese hombre está en condiciones, agarra a ese hombre, y como leímos en el culto pasado, y lo repetimos, colocación, y lo coloca, el negocio del padre, y entonces yo digo una cosa ahora, yo estoy en el negocio de mi padre, no porque yo haya querido, sino porque la gracia de Dios, hermano, me escogió, a él le plujo, a él le plació, meterte a ti, meterte a ti, meterte a ti, en el negocio del padre, entonces ahora, Manamaría, ahora mi hermana, o ahora mi hermano, no puede estar, será verdad, será mentira, me quiere mucho, poquito nada, no, usted tiene que estar cierto, amén, cierto lo que está oyendo, y como sé yo que lo que el hombre está hablando es verdadero, porque lo chequeo por la palabra, y si no tiene algo contra la palabra, entonces el hombre es de la palabra, y si el hombre es de la palabra, a él oí, pues entonces hermano, este hombre, es colocado en el negocio del padre, y nosotros ahora, hemos sido puestos en el negocio del padre, este no es mi negocio, la iglesia dice, o la gente dice, la iglesia del Carlos, otro que me conoce a pedir, la iglesia del Cañete, pero Dios le pregunta, ¿ustedes son la iglesia? ¿Y ustedes son del Cañete? ¿Ustedes son del Carlos? ¿Ustedes son la iglesia de Dios? Fueron llamados fuera, y Dios los trajo aquí, y él está ahora examinándolo, está probándolo, porque uno de estos días, a los que no han sido adoptados, Dios los adoptará, en el negocio del padre, pero usted no puede ser adoptado, en el negocio del padre, si todo lo que usted está haciendo, es tratando de socavar el negocio del padre, Dios no va a poner a alguien, que le arruine su negocio, amén, Dios pone algo en el negocio del padre, amén, a alguien en el negocio del padre, que tenga interés del negocio del padre, y Dios ha puesto estos créditos aquí, amén, que tiene interés del negocio del padre, entonces uno de estos días, si usted no ha sido adoptado, Dios los apartará, el hermano, y pondrá presencia de testigos, y los adoptará, entonces, vean ustedes entonces, hermano, la iglesia ha pasado por sus escuelas, la iglesia ha pasado, hermano, por muchas pruebas, y ella se casó allá en el pasado, ella se casó hace mucho tiempo, y luego llegó a hacer una denominación, cuando vino a hacer una denominación, mostró que era una bastarda, amén, ahora una organización, y usted sabe la iglesia pentecostal, ellos sabían que eran hijos, porque habían recibido un nacimiento, amén, pero pentecostales fueron probados, y luego ellos se organizaron, y esa es la prueba, que le ha venido a todo el mundo, entonces Dios nos lidera, con organizaciones, y usted dice, hermano, pero como la iglesia de mi pastor, está creciendo, no, no, cuando ya se organizó, se murió, no me va a decir usted, que la iglesia, hermano, católica romana, la más grande organización, no está muerta, pero a la luz de la prosperidad, hermano, prosperan, porque allí caen Nicolaita, allí caen mucha gente, allí caen, hermano, toda esa clase de gente, verdaderamente, hermano, que creen que para ser hijo de Dios, hay que pagar indulgencia, aleluya, Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde, entonces la iglesia de Pentecostal, fue probada y se organizó, y Dios nos lidera con organizaciones, amén, esa es la edad en la que estamos viviendo ahora, amén, la edad nuestra, es adopción, el mismo Espíritu Santo, que salvó a los luteranos, es el que santificó a los metodistas, y que bautizó a los pentecostales, está poniendo en orden, la venida del Señor Jesús, entonces, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Poniendo en orden la venida del Señor Jesús, y yo creo que el Señor Jesús, hermano, está descendiendo, y descendió allí, 1963, amén, la aparición de una nube antes, y luego apareció, el juez supremo de toda la tierra, ahora, porque la venida del Señor, tiene tres secuencias, aclamación, voz de arcángel, y trompeta de Dios, ¿lo crees iglesia? Oh, 1963, hermano Dios doble de esquina, y ahora estamos en qué, en la aparición de la venida, perdón, en la venida del Señor Jesús, ya se nos apareció, Él está aquí por medio del logo, el logo es el verbo, el verbo es la palabra, y la palabra está aquí, y yo adoro a Dios, porque el verbo está aquí, porque la palabra está aquí, porque Dios está aquí, dicen amén, los que aman a Dios, entonces, fíjate, hermano, este cuerpo, fíjate, el Señor Jesús, amén, aquel que es Espíritu Santo, que trabajó con los luteranos, lo salvó, amén, que santificó a los metodistas, lo santificó, que bautizó a los pentecostales, está poniendo la venida del Señor Jesús, dice que será tan poderosa, la venida del Señor Jesús, será tan poderosa, dice, este cuerpo entrará, en este grupo, quienes, los que están siendo puestos, en orden de la venida del Señor Jesús, dice, una iglesia, escucha que cita, sacará, al resto de ellos de las tumbas, y habrá una resurrección, y habrá una resurrección, que cita, mi hermano, esta clase de gente, que sigue la tutoría del Padre, que están siendo adoptados, hermano, y entrará en un grupo, una iglesia poderosa, que sacará al resto de ellos, en las tumbas, y habrá una resurrección, ¿cree usted que habrá una resurrección? yo lo creo, es cita dicha por un profeta, entonces, ¿qué clase de autoridad, debería de tener esta iglesia? hermano, no estamos jugando a la iglesita, no estamos jugando un partido fútbol, amén, el partido, el fútbol, el fútbol es de los chanchos, y dice hermano, es un juego de demonios, aleluya, que terrible, me puse muy duro parece, Dios los ayude hermano, ay, pero el pastor Nicolaita, deje que los niños, jueguen la pelotita, el lindo niño, ay los jóvenes, el profeta dice, que es un juego del demonio, entonces, este cuerpo, amén, esta gente que entrará, a este grupo, una iglesia, sacará al resto de ellos, de las tumbas, pero hermano Carlos, no es la voz, amén, de resurrección, la del Señor Jesús, amén, esa es la que lo va a hacer, en un grupo de creyentes, sacará al resto de ellos, de las tumbas, y habrá una resurrección, entonces, para eso, es dado el Espíritu Santo, para eso, es dado el Espíritu Santo, a usted, para eso vino el tutor, para eso vino Dios, para adoptarlo a usted, para que usted, hermano, entre en ese grupo, de aquellos, que sacarán al resto, de los que están en las tumbas, y habrá una resurrección, entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Dice, ellos sin nosotros, no pueden ser profesionados, entonces, los muertos en Cristo, no pueden ser profesionados, parte de nosotros, no lo pueden ser, mi hermano, ellos, vivieron, un día bajo eso, y nosotros vivimos, en otro día, y cuando el enemigo, viene con una, inundación, ¿a qué significa? cuando viene como río, dice yo, el Espíritu de Dios, levanto bandera, contra él, adopción, parte 2, dice, 18 de mayo, 1960, él tomó el Espíritu Santo, ese era el tutor, para criar a sus hijos, y nosotros, hijos de Dios, estamos siendo criados, por el Espíritu Santo, ¿cómo sabrían, que el Espíritu Santo, lo sabe? dice, él, hablará, por labios humanos, dice, hablará, por labios humanos, no que ya hablé, o que yo hablo, hablará, aquí mismo ahora, él está hablando, por labios humanos, y nosotros, le damos gracias a Dios, ustedes, cuando ven el Espíritu Santo, hablando, cada vez, prediciendo, y aconteciendo, adopción, parte 2, 18 de mayo, 3, dice, él tomó el Espíritu Santo, amén, y es el tutor, y cuando usted ve al Espíritu Santo, prediciendo, y aconteciendo, ahora si él habla, y no sucede, no lo escuchen, porque yo no estoy con él, habló y dijo tal cosa, va a pasar, y que es el año tanto, y no pasó nada, no lo escuchen, porque yo no estoy con él, amén, pero si acontece, bueno, escúchenlo, porque yo estoy con él, ahora, ¿qué piensan ustedes, que el tutor tuviera que, que tuviera que hacer, y cuando, ir al padre, y decir, tus hijos, están comportándose terriblemente, te digo, ese muchacho tuyo, es un renegado, el tutor, es lo mismo que el Espíritu Santo, el tutor, es el Espíritu Santo, quiero decir, y es como una atalaya, una atalaya que está en la torre, y él está puesto allí, para avisarle al pueblo, de la venida de sus amigos, pero también el atalaya está puesto allí, para avisarle al pueblo, cuando vienen los enemigos, porque cuando el atalaya avisa, que vienen los enemigos, el pueblo se alborotaba, cada uno corría a sus lugares, algunos a los armamentos, porque el enemigo venía, entonces el tutor está puesto, perdón, el atalaya está puesto para eso, para avisarle al pueblo, de la misma manera que el tutor le dice, mire este muchacho, usted está comportando terriblemente, el atalaya en la torre, está puesto allí para avisarle al pueblo, de venir los amigos, y también él tenía que avisar, si venían los enemigos, para eso es que está puesto el atalaya, para reportar buenas noticias, y también malas noticias, no sólo para decir, pastor, dime que me voy en el cielo, pastor, hazme sentir bien, aleluya, porque es una buena noticia, decirle que usted sea al cielo, pero también, amén, una noticia dolorosa, que él le diga a usted, del cáncer que se va a morir, amén, y que el infierno está caliente, amén, pero el atalaya está puesto para eso, amén, ahora una atalaya, amén, Isaías fue una atalaya, y pone un anuncio, y dice, visión dura, me ha sido mostrada, dice, el predicador prevarica, que es lo que es faltar la sabienda, hermano, los deberes su cargo, dice, el destructor destruye, Satán, amén, sube, dice, el am, sitia o media, amén, todo su gemido, y se cesar, por tanto, mis lomos, se han llenado de dolor, y angustias, se han apoderado de mí, como, angustia de mujer de parto, me agobí, me oyendo, y al verme espantado, dice, y se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, dice, la noche de mi deseo, se volvió un espanto, dice, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantado, príncipe, ungir el escudo, porque el Señor, me dijo así, pon sentinela, eso es, pon guardia, pon sentilena, sentinelas, que hagan ver, lo que vean, o sea, ellos ven esto, eso es lo que deben hacerle ver al pueblo, bendito sea el Señor, dice, y vio hombres montados, jinete dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró atentamente, y gritó como león, Señor, sobre la atalaya, estoy yo continuamente, de día y de noche, denle gracia a Dios, porque el tutor, el Espíritu Santo, tiene una atalaya, el Espíritu Santo, está en esa atalaya, el atalaya, no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, está en esa atalaya, y ahí se vi montado, alguno sobre asno, amén, sobre bestias, sobre esto, y sobre aquello, y yo me acuerdo, el pequeño sueñito, de mi pastor, sueño visión, el hermano fulano venía, amén, y había una vara grande, antes antiguamente, habían varas, afuera, para firmar los caballos, amén, para poner allí, las carretas, en la orilla, entonces la iglesia grande, tenían esas varas grandes, y entonces el pastor, tuvo una visión, y dice que, uno venía montado, en un burro, y entonces cuando llegó allí, agarró el burrito, lo amarró en la vara, y se metió al culto, y comenzó a adorar a Dios, y el otro dice, oh que raro, vio que venía en un chancho, y caminando con el chancho, y cuando llegó allí, pescó al chancho, lo amarró en la vara, y se metió en el culto, y el otro venía en un caballo, y así, diferentes animales, y se metían a la iglesia, y adoraban a Dios, y dice, oh que raro, y dice, que la salía, se puso allí, y cuando vio, el que venía en el chancho, agarró el chanchito, lo pescó, y se fue, o sea, en el mismo chancho, el otro se fue, en el mismo burro, ven, así hay mucha gente, que vienen al culto, son mentirosos, son ladrones, son chismosos, vienen con un chisme, lo dejan allá afuera, se meten al culto, levantan las manos, adoran a Dios, y después salen para afuera, y agarran el paquete, ¿sabes? Se acabó el culto, tuve un buen día, de recreación, oh, que me sentí un religioso, allá adentro, pero, luego agarran, el mismo burrito, el mismo chancho, y sigue siendo, lo mismo otra vez, chancho para algunos, cerdos o puercos, amén, entonces, la gente ahí, el horror me ha intimidado, ve usted, el del tructor destruye, amén, algunos montados sobre arnos, montados sobre cabello, y miró atentamente, gritó como león, señor, sobre la atalaya estoy, yo continuamente, día y las noches, entera, sobre mi guardia, así que le damos gracias a Dios, de que usted no tiene, ninguna clase, bastón flojo, de que ese pastor vago, y que no se para aquí en el púlpito, diciendo, no tengo nada que decirle, no tengo nada que predicarle, Dios no me ha dado nada, no, él trae un alimento sólido para usted, aleluya, bendito sea el señor, sobre mi atalaya estoy, amén, día y noches enteras, sobre mi guardia, y después habló y dijo, cayó, cayó la Babilonia, y cayeron todos sus ídolos, si leen el capítulo 33 de Ezequiel, dice que había una atalaya, en una torre, que era responsable, por la ciudad entera, entonces yo soy responsable, por esta ciudad entera, no soy responsable, por el buen hermanito, amén, y el mal hermanito solamente, no, por la ciudad completa, bendito sea el señor, dice entonces, había una atalaya en la torre, que era responsable, amén, para la ciudad entera, estoy leyendo este mensaje, en su presencia, 9 de septiembre de 1962, ahora, ahora despierte, su conciencia espiritual, dice, por un momento, mientras yo entro en la escritura, aleluya, Dios mío, este atalaya, debía ser un hombre entrenado, y este debía saber, de lo que está haciendo, por eso le decía a un hermano, que muchas veces, yo no tomo otro libro, porque si tomo otro libro, me desvío de lo que yo estoy, yo estoy aquí trabajando ahora, hablando de una tutoría, hablando de Espíritu Santo, llevándolo a usted, a algo, llevándolo a usted, a que usted capte, que usted, un santo prestinado, cuyo nombre estaba en el libro, ahí es Cordero, y fue enviado aquí a la tierra, para ponerlo en manos de un tutor, y que si Dios, le puso un tutor a Pablo, que más usted, mi hermano y yo, aleluya, dicen amén, los que aman a Dios, entonces, este hombre, era un hombre entrenado, y debía de saber, lo que él está haciendo, debía de saber, porque algunas personas, hablan cosas, que no debieran de saber, despertar ciertos sentidos, ciertas cosas, ciertas emociones, hermano, que no ayudan al cristianismo, pero este hombre, debía de saber, lo que él debía de saber, amén, lo que estaba haciendo, amén, porque él podía detectar, un enemigo, tan pronto se levantara, a cualquier distancia, y él podía decir, cómo el enemigo marchaba, amén, porque él conocía, la marcha del enemigo, conocía, los pasos que el enemigo daba, y él conocía, la marcha del enemigo, bendito sea el Señor, mire lo que está diciendo, el profeta de Dios, dice, y conocía su color, él conocía su rango, él conocía su formación, él podía verlo, hasta donde alcanzaba, la vista humana, este hombre, estaba en un nivel, más alto que los demás, porque era entrenado, para conocer al enemigo, y Dios le demandaba, la ciudad completa, de su mano, entonces dice, guarda, que de la noche, aleluya, así son los soldados, de Dios hoy, usted un guarda, usted un vigilante, es un hijo de Dios, dice, así son los soldados, de Dios hoy, son entrenados, por la palabra, y cuando aparece, algo que no es la escritura, ellos le advierten, a la congregación, aleluya, no le da gracia, al Padre Celestial, aleluya, ellos le advierten, a su congregación, y se profeta, todo lo que no sea, de la Biblia, amén, de todo lo que no se parezca, a Dios, como cenas de baile, como todo esto, de pagarle a un pastor, hacer cenas para eso, eso está mal, como juegos llamados, bunco, fiesta, carta, de iglesia, eso está mal, el verdadero atalaya, sobre el muro, aleluya, él advertirá al pueblo, él ha estado, en la presencia de Dios, sobre el muro, y se supone, que él debe estar, en ese muro, puede que el muro, no sea tan alto, como el resto, de la congregación, pero si él es un verdadero atalaya, Dios lo levantará, a él, a esfera, que los demás, no lo alcanzan, bendito sea el nombre del Señor, pero si un verdadero atalaya, él vigilará al rebaño, y Dios lo demandará, al rebaño, perdón, a él del rebaño, aleluya, el hombre de Dios, que se mantiene, en la presencia de Dios, él sabe, amén, que Dios es Dios, y que Dios guarda su palabra, te digo, quédate con la palabra, y vas a ser bendecido, aleluya, dice, él ve, a Dios actuar, a Dios hacer, en su deber, guarda su palabra, él sabe que Dios la guarda, no importa, cuántas organizaciones, denominaciones, intenten despedazarlo, él conoce el rango, y conoce la formación del enemigo, el verdadero atalaya, sabe qué decirle a su congregación, este atalaya se subía en la torre, y el atalaya podía ver las estrellas, él podía ver las estrellas, amén, y cuando ustedes están alineados con la escritura, y ustedes están en una misma unión con esa constelación, ustedes entonces conocerán el día y la hora, pero este atalaya, que ha visto la estrella, él conoce el día de la hora, bendito sea el nombre del Señor, él observaba el día, y la hora, por las estrellas, cuántos creen que Dios la ha enviado, siete estrellas, siete mensajeros, siete espíritus, siete sellos, siete ojos, siete cuernos, para agarrarnos del altar, Señor, dame esa promesa, esa es para mí, aleluya, y escuchen, firme amigos y hermanos cristianos, yo creo firmemente, que Dios nunca se lleva a su hombre, sino cuando él ya ha acabado su obra, entonces el profeta fue llamado, a esa sexta dimensión, amén, él fue llevado, a ese lugar de descanso, ¿por qué? porque Dios ya terminó con él, amén, Dios no dejó la obra inconclusa con William Branham, Dios la terminó, pero tenían que venir hombres, que les dieran más sentido, a lo que un profeta predicó, y estos hombres son la continuación, del mismo mensaje del profeta mensajero, y gracias a Dios, por el tutor, que nos ha dado la enseñanza, de que yo, de que usted, no tenemos otro mensaje, no tenemos otro libro, sino la Biblia, y gracias a Dios por el tutor primero, a él le damos gracias, Diga conmigo, gracias Señor, por el tutor, primero el tutor, y luego gracias Señor, por los atalayas, Aleluya, entonces el Espíritu Santo hermana, es el tutor, amén de la iglesia, el Dios vivo, ese tutor, dice el profeta, es para criarla, y la ley, era un tutor, para llevarnos, a Cristo, ahora con ese tutor, la iglesia, ya debiera de haber crecido, volvimos cinco cultos atrás, pero la encontramos, que todavía está dependiendo, de las viandas livianas, todavía está dependiendo, del pancito remojado, amén, y no la vianda sólida, no esas legumbres, que comieron hermano, los jóvenes hebreos, con Daniel, amén, porque todos los otros, comían de los beneficios, de la mesa del rey, y los beneficios, de la mesa del rey, hermano, son los beneficios, hermano, de disfrutar, de una iglesia organizada, hay beneficios, para la iglesia organizada, puede conseguir sitios, puede conseguir puestos, puede conseguir muchas cosas, y pueden conseguir dinero también, yo no sé cuán cierto es eso, pero creo que están recibiendo, un montón de dinero ellos, por cada miembro que tiene allí, por eso tiene un libro de registro y cosas, pero la iglesia, de Daniel, hermano, ellos eran gente simple, ellos eran gente, que comían legumbres, y le dijeron, al capitán, denos a nosotros, comer legumbres, y a los demás, denle comer lo que sea, y los sembrantes, los otros, parecían amarillos, no había adoración, no había alabanza, no habría reconocimiento, no estaban ciertos de Dios, porque estaban tan débil, como el caldo de la sombra, una gallina que se murió de hambre, pero aquellos que comen, con alimento sólido, a ellos los pueden mirar, y ellos no se enojan, porque los miró, y pueden pasar y no mirarlo, y tampoco se enojan, si me saludó, no me saludó, eso no me interesa, yo no estoy interesado, con un saludo, yo estoy interesado, que cada día, Dios me llene, con estas virtudes, aleluya, entonces le damos gracia a Dios, que el tutor, debería ya de encontrar, a nosotros crecidos, a ver, pero encontraba algunos, dependiendo de las viandas livianas, y no sólidas, entonces creyentes, para ir finalizando, amados hijos de la palabra, este libro, no está dirigido, a una enseñanza evangelística, este libro, hermano, es para adopción, este libro de adopción, es para santos y fieles, este mensaje, es para aquellos, que han sido preservados, preservados, este mensaje, es para los que han sido, llenos del Espíritu Santo, y han sido puestos aparte, bendito sea el nombre del Señor, esto no está dirigido, al mundo de allá afuera, no está dirigido, para la gente afuera, no está dirigido, para la iglesia, para la iglesia de Pentecostal, esto es para la iglesia, que está en Jesucristo, la iglesia de Dios, amén, ha entrado usted en Jesucristo, la Biblia dice, que por un cuerpo, entramos, en un espíritu, y yo creo que aquí, hay un espíritu, que lo está cautivando a usted, aleluya, puede decir conmigo, puede decir conmigo, Espíritu del Señor, me ha tomado, y no me quiere soltar, y yo digo, no quiero, que el Señor me suelte, le doy gracias a Dios, de que yo no me tomé de Él, porque si me tomo de Él, y hay algún peligro, yo me puedo soltar, pero le doy gracias a Dios, que Él me tomó de la mano, y si hay peligro, Él no me va a soltar, mientras vienen, nuestros hermanos músicos, Cristo ha tomado mi vida, y no la quiere soltar, Dios bendiga a los que están en YouTube, Dios bendiga a los que están en Facebook, Dios bendiga a los que están conectados, y Dios los bendiga a ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo, y la novia, dígame, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!